La República Dominicana y esto es casi una frase refugio es la primera afectada por la desestructuración de la sociedad haitiana de la desaparición del Estado haitiano aunque hay un primer ministro hay policía hay ministerio el Estado haitiano es una mueca no existe como tal no es capaz de tener control del territorio no es capaz de hacer cumplir un ordenamiento jurídico no es capaz de ejercer la soberanía sobre su territorio como concentrador de la violencia y como sintetizador del orden hoy el primer ministro canadiense expresó de manera directa que la élite económica y la élite política haitiana son los principales responsables del desastre haitiano y son los principales responsables oiga bien los empresarios y los políticos porque y lo explicaba el propio primer ministro canadiense se han convertido en élite despredadora le lanzaba en cara los millones de dólares los cientos de millones de dólares que la comunidad internacional ha entregado a Haití para nada para observar solamente un mayor deterioro institucional social económico y político frente a esa desgracia nosotros con una frontera que no podemos controlar hemos sido los principales impactados por una migración desorganizada descontrolada y portadora de las máximas carencias humanas tanto en términos de salud como económica como de falencias biológicas frente a eso la comunidad internacional que intentaba ser sensibilizada por los gobiernos dominicanos tanto el gobierno de Danilo Medina que incluso llegó hasta a usar una cantidad enorme de recursos para tratar de dotar de documentos que permitieran definir algún nivel de legalidad del haitiano en República Dominicana como la gestión de Luis Abinader han intentado y hicieron grandes esfuerzos por sensibilizar a la comunidad internacional para que se ocupara de Haití bueno este gobierno el de Luis Abinader logró en gran medida eso y hoy la ONU decide estructurar una fuerza policial encabezada por Kenia para intentar organizar o instalar el orden público en Haití eso va a terminar beneficiándonos en primer orden porque nos quita una carga migratoria que no solamente impacta a República Dominicana sino a todos los países cercanos Estados Unidos Venezuela Chile todos los países del área que están en mejores condiciones económicas que Haití sino que nos permite a nosotros usar a intensidad el mercado haitiano para fortalecer la economía nuestra y fortalecer la economía nuestra implica generar un bienestar en República Dominicana con un incremento de la calidad de vida del dominicano y la motorización de la economía nacional a niveles que hoy no podemos lograrlo por la postración económica de Haití esto tendrá un impacto político económico y social en República Dominicana el ordenamiento de Haití y como nosotros estamos en una campaña electoral así como la migración desorganizada le generaba una presión al gobierno de Luis Abinader la mejoría que se obtendrá a partir de la integración del orden y la seguridad en Haití por esa fuerza policial también le generará un beneficio político al gobierno del PRM y de Abinader que si lo saben explotar con algún nivel de eficiencia le beneficiará la oposición logró poner en el horizonte mental del dominicano el problema de la migración haitiana con fuerza a tal punto que generó una histeria social con una animosidad que presionaba al gobierno lo que implicará que por derivación contraria ahora el gobierno pueda beneficiarse del orden que pueda construirse en Haití ese orden va a impactar en la vida política dominicana y en las próximas elecciones ya lo verán síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti sol 106 punto 5 una estación RCC Miria RCC tengo Gracias por ver el video.